Personas como Lourdes, que está encantadísima con sus prácticas. Estoy haciendo hasta ayuntamiento, que estoy haciendo genial y me gusta todo el trabajo aquí. Estoy súper contentísima y estoy súper encantada. O Pedro, que requiere de mucha concentración para hacer bien su trabajo. Pero estamos concentrados. Pero cuando estamos concentrados, ¿a qué callarnos? Para que no me comunique de papeles. Son dos de las seis personas que todas las mañanas se levantan para ir al archivo regional, donde gracias a un convenio firmado entre una entidad financiera, la Fundación CIES y la Consejería de Administraciones Públicas, pueden desarrollar su labor, algo que hoy se ha puesto en valor. Yo creo que esto pone muy a las claras que se pueden hacer reformas en la Administración, que se pueden hacer muchas cosas en la Administración con un doble criterio. El criterio integrador, el criterio de garantizar unas condiciones de vida exactamente iguales que las de cualquiera para personas que tienen alguna capacidad distinta, pero sobre todo también que se puede hacer, y ahí lo han visto ustedes, con criterios de eficacia y de eficiencia altísimos. Porque el trabajo que se está llevando a cabo es un trabajo encomiable. Este banque ha anunciado además que probablemente cinco personas más se beneficiarán de este programa para llevar a cabo labores de digitalización y conservación de documentos.